A bailar Y aunque no tenga trabajo Aunque todo vaya mal Sigo agarrado de Dios Y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar 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 Sé que hay momentos difíciles Que el diablo quiere inventar Pero me agarro de Dios Y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar No me voy a desesperar No me voy a desesperar ¡Cachimbo! 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 Y ahora todo el mundo con la mano arriba, 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 arriba ¡Alegría! ¡Alegría! Porque la República Dominicana Está de fiesta Tú muere aquí Por más que tú brinquizarte Tú muere aquí Tú muere aquí Yo te lo dije Tú muere aquí Por más que tú brinquizarte Tú muere aquí Tú muere aquí Tú muere aquí Por más que tú brinquizarte Tú muere aquí Tú muere aquí Tú muere aquí Por más que tú brinquizarte Tú muere aquí ¡Cachimbo! 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 Y si la están pasando bien Yo quiero una bollita Mechete, mechete, mechete ¡Cállate! ¡Cállate! Mechete, mechete Mechete, mechete Mechete, mechete Tú muere aquí, tú muere aquí, tu muere aquí, tú muere aquí, tu muere aquí, tu muere aquí, tu muere aquí, tú muere aquí, tu 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 muere Candela, candela, candela ¡No te parabullas a la mujer! Ay, yo necesito una mujer que sea de llora y que no se escase de quererme, Candela, candela Necesito una mujer que sea de llora y que no se escase de quererme, Candela pura Que me abrace, que me aprete, que me muerda, que me besé Que no tenga, no tenga, no tenga, ni suerte de esperar conmigo Que me abrace, que me aprete, que me muerda, que me besé Que no tenga, no tenga, no tenga Necesito una mujer que sea de llora y que no se escase de quererme, Candela pura Ay, yo necesito una mujer que sea de llora y que no se escase de quererme, Candela pura Y si hay mujeres solteras, me pueden hacer una uyita a la soltera ¡Cachate! Para los muchachos de toda la calle Yo naciendo en el pueblo de donde canta la Guinea ¡Cotui, cotui! ¡Cotui, cotui! ¡Cotui, cotui! ¡Cotui, cotui! ¡Cantivo! Y que se sienta la bollita ¡Machete, machete! Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me cruza Mi mujer me gobierna Esa vaina me cruza Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Le traigo el cheque Ay, cada vez Le traigo el cheque Ay, cada vez Ella me dice Ay, que no quiere Pero que ella me dice Ay, que no quiere Y a ti te gusta Y a mí me gusta Y a ti te gusta Y a mí me gusta Que te enamores Y te controles Y a ti te busqué Y a ti te llamé Y a ti ayer Mi mujer me gobierna Y a ti ayer Esa vaina me cruza Y a ti ayer Mi mujer me gobierna Y a ti ayer Esa vaina me cruza Y a ti ayer Y a ti ayer Y a ti ayer Y una preguntita para todos ¿Y qué es lo que es? Machete, machete, machete Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Y a ti te gusta Y a mí me gusta Y a ti te gusta Cachimo Todo el mundo gozando Dale pa' allá Dale pa' allá Muchachones Muchachones Como dice ahí Sigue pa' acá Vamos pa' acá Como dice aquí Cachimo Como dice La mamá gorda Machete, machete Fuego, 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 fuego Llama a los panas Los amigos míos Llama a los panas Los amigos míos Y dile que venga Que esto te ha encendido Y dile que venga Que esto te ha encendido Te traigo fuego Te traigo fuego Pa' la cintura Pa' y pa' la cara Te traigo fuego Te traigo fuego Te traigo fuego Te traigo fuego De las mujeres Pa' la gozadera Hay mujeres De irgan Pa' la gozadera Y que lo que traigo De esta candela Que lo que traigo De esta candela Te traigo fuego Te traigo fuego Pa' la cintura Pa' y pa' la caer Te traigo fuego Te traigo fuego Te traigo fuego Me traigo fuego ¿Cómo tú lo bailas? ¿Cómo tú lo bailas? Dime como tú lo bailas Así ¡Tiempo! ¡La Batagona! ¡Machete, machete, machete! ¡Y todo el mundo! ¡Rosando! ¡Ellame, mami! ¡Déjala ahí! ¡No lo mueva de ahí! 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 ¡Quién lo brinca, quién lo brinca, quién lo brinca! ¡No lo mueva de ahí! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Déjalo ahí, no lo muevas de ahí Déjalo ahí, no lo muevas de ahí ¡Escúchamela! Déjalo ahí, no lo muevas de ahí Déjalo ahí, no lo muevas de ahí Y yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo es melal Yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo es melal De la caña traigo el azúcar Y de la cuera su tumbao De la caña traigo el azúcar Y de la cuera su tumbao Y para Vanessa, para Indira Tengo melal, para yo sí Tengo melal, para Vanessa Tengo melal, para Perlina Tengo melal, esa es melal que yo tengo A nadie se lo he comprado Este melal que yo tengo A nadie se lo he comprado Ese soy nació conmigo Y yo tengo mi melal Ese es yo conmigo Y yo tengo mi melal Para Vanessa, para Indira Melao, Jennifer Melao, ay, melal Melao, yo tengo melal Melao, melao Melao, melao Melao, melao Y yo quiero mi bullita Melao, melao La van a acordar Buenísimo Fernando Ruiz Y Agualdo Mando Y aquí a con Salte con La banda gorda Comadre, la calle Y la bollita Señores, ya tengo que irme Todavía, ¿quieren chotruchín? Bueno, si los jefes dicen yo sigo ahí Miren Yo no puedo solo venir a cantar aquí Decirle al licenciado Juan Ramón Gómez Díaz Gómez Díaz, licenciado Gracias por creer en los talentos dominicanos Para Comedia no hay gente fea ni bonita Tú tienes talento, viene para acá Y gracias por ser agresivo en la inversión Para tener el mejor canal de este país Que me disculpen los demás Saludos ya a la mesa directiva A los que lo acompañan Sin lugar a dudas, el trabajo que ustedes hacen Recompensado por un jefe que lo ama y que lo quiere Solo va a dar un resultado Ustedes van a seguir Subido en el palo One, two, three, four Yo sigo subido en el palo 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 Y todo el mundo gozado Si la están pasando bien Yo quiero que se sienta la bollita Aguártalo hoy Acona me dice Hay que faltan dos Acona me dice Hay que faltan dos Si me piden otro Señores muchas gracias Lo que pasa es que el tiempo El televisión es limitado Y vienen muchos artistas No solo peñasuazos Señores Esto va a temblar esta noche aquí Que Dios lo bendiga a todos Y acelérame Luchín Aceléralo 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 Súbeme la mano arriba Y dime Telemicro 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 ¡Gracias!